He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta en un baral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo de arañas que deje el yural y el rosal Tampoco existe y es seguro Que se ha vuelto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si dirás aún dónde estás Para decirte que había vuelto Arrepentido a buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy Yo no sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nave responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y has rodado en tu portón Una lágrima hecha flor Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón La coronada queda en tu casa natal Solo de arañas que deje el yural y el rosal Tampoco existe y es seguro Que se ha vuelto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto Arrepentido a buscar Arrepentido Tuo amor